Sí, estamos en la recta final de la organización de todo este predio hermoso del lago de Sarandí Grande, trabajando diferentes cuadrillas desde nuestro municipio, con nuestro capataz y jornales solidarios, después cuadrillas de paseos públicos, pintores, carpinteros, alumbrado, con intervenciones distintas, para preparar todo este entorno para este fin de semana, que vamos a tener la primera edición del Sarandí de Fiesta, que es una continuación de la ex fiesta de la bici, con el mismo formato, pero con un concepto que englobe e identifique a nuestra ciudad, y por eso Sarandí de Fiesta el sábado 10 y domingo 11 de diciembre, con una propuesta de espectáculos musicales, el sábado 10, cinco espectáculos en el escenario, se van a estar presentando Gorilla Club, también se van a estar presentando Polqueros del G, Lobos Suelto, bandas locales, que siempre intentamos que estos espectáculos tengan presencia de bandas de nuestra ciudad, y después el cierre va a estar a cargo de Valeria Gau y del grupo de La Planta. El domingo va a estar actuando Rafiki Roots, también 075, Javier Pacheco, ex vocalista de Los Nietos del Futuro y su grupo Camaleón, Herederos para Vos y el cierre de la fiesta va a estar a cargo de Luana. Como siempre intentamos que sea un evento familiar, y por eso vamos a estar contando con parques de juegos inflables gratuitos, ambos días, toro mecánico, inflables, camas elásticas y todo, para que los niños también puedan venir a disfrutar, además de toda esta super plaza que hemos denominado en el lago, que hemos colocado nuevos juegos, para que el entorno sea y sirva, para que sea justamente un espacio familiar y un espacio de disfrute de los arandienses, y por supuesto de toda la gente que sabemos que viene de las localidades aledañas y de la ciudad de Florida. Importante, muchos apoyos, importante el esfuerzo de diferentes instituciones, para que esto sea un evento gratuito, el municipio es un esfuerzo, tenemos el auspicio de diferentes empresas de nuestra ciudad, diferentes instituciones que también auspician esta fiesta, como forma tal de aunar esfuerzos para poder ofrecer este espectáculo de forma gratuita, y lo que decimos siempre, nosotros apostamos y queremos que en nuestra ciudad existan espectáculos de nivel, y que la gente de la comunidad, y la gente de nuestra ciudad, y sobre todo también la zona rural, y todas las localidades aledañas, puedan venir a disfrutar de un espectáculo de primer nivel en su territorio, y por eso es que este fin de semana, aquí en Sarandí Grande, vamos a estar recibiendo diferentes espectáculos de nivel nacional, con una fiesta familiar, con una fiesta que va a servir también para que algunas instituciones de nuestra ciudad, que son las encargadas de vender los bonos, con premios que donan los mismos comercios, esas instituciones van a ser las que trabajen la parte de gastronomía, la parte de bebidas, y eso también sirve para que dos cooperativas de vivienda de nuestra ciudad, COVISAR, Cooperativa Villa Sarandí, Raíces Sarandienses, y la sociedad criolla Juan Cebi de Gain, puedan generar sus ingresos, porque además hacen un aporte muy importante a la fiesta, que es justamente la venta de los bonos colaboración, que en definitiva va todo para la misma bolsa, y complementa el presupuesto que nosotros disponemos para esta fiesta de Sarandí de fiesta. Así que bueno, invitar a todos, invitar a la gente de todas las zonas aledañas, de todas las localidades cercanas, y ni que hablar a quienes están en la ciudad de Florida y quienes están en otras localidades, que se animen a venir, estamos cerca y va a ser una fiesta muy linda, esperemos que el clima nos acompañe, y bueno, y estamos metiendo en estos días con los últimos detalles para que sea todo de disfrute y para que puedan venir justamente a pasar un lindo rato aquí en el lago de Sarandí Grande, con espectáculos de primer nivel en la primera edición del Sarandí de fiesta. Gracias. 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 Gracias.